Hola, buenas. Vamos a estirar los gemelos, que es el músculo más conocido del tricensural. Antes de aprender cómo se estira, vamos a conocer un poquito de su hematomía. Como hemos dicho antes, los gemelos forman parte del tricensural, que son los gemelos y por debajo el soleo. Tienen orígenes diferentes y una inserción común. Los gemelos que nos los ocupa se originan en la parte superior de los cóndilos y va bajando por la pierna hasta la parte superior del calcáneo, que es su inserción. El vientre interno es más grande que el externo, es más potente. Y estos músculos son los que le dan volumen a la pierna. La función que tiene es flexión de rodilla y flexión plantar del pie. Para estirarlo hay que hacer justo lo contrario. Una extensión de rodilla y una flexión dorsal del pie. Vamos a ver cómo se estira. Vamos a realizar un estiramiento el más sencillito y el que menos exige al músculo. Más adelantaremos otros que se llaman ASSGT. De momento vamos a empezar por el básico. Lo único que necesitamos, por supuesto, es estar descalzos y una pared para apoyarnos. Como hemos dicho, tenemos que hacer una extensión de rodilla y la flexión dorsal del pie. Entonces, nos apoyamos en la pared, extensión de rodilla y lo que vamos a hacer es echar el cuerpo hacia delante hasta llegar a una puesta en tensión donde tienen los gemelos. Cuando llegamos a esa puesta en tensión, mantenemos ahí durante 30 segundos más o menos, un minuto, depende de lo calvado que esté, y mantenemos, vamos apuntando, y de que se pase la molestia o la sensación de estiramiento, avanzamos un poquito más. Cuando pasen los 30 segundos o el minuto, volvemos despacito y ya estaría hecho el estiramiento. Una cosa que se me ha olvidado comentar, el pie tiene que estar recto, o sea, no puede estar ni hacia afuera ni hacia adentro, porque si está hacia afuera vas a estirar más el gemelo interno y si está hacia adentro vas a estirar más el gemelo externo, pues lo suyo es que el pie esté mirando hacia la pared y ahí ya realizamos el estiramiento. Y creo que nos vamos a olvidar nada más. Con esto vamos a tener los gemelos muy elásticos. Como siempre, si tenéis alguna duda lo escribís en los comentarios y yo lo recuerdo. ¡Venga, saludos!